Levanta hoy la voz y alaba al Señor, que Él te llevará de bendición en bendición. Levanta hoy la voz y alaba al Señor, que los que no se rinden verán la gloria del Señor. Se pueden levantar las manos para alabar al Señor, aunque las pruebas te hayan agotado. Es bueno levantarse y adorarle, y ya verás que tienes fuerza para vencer en nombre del Señor cualquier tinieblas. Desde el cielo bajarán bendiciones para ti, con fe levanta tus manos y verás el Espíritu venir. Y estará bajo el pronto auxilio del Señor, que llevará por doquiera de bendición en bendición. Levanta hoy la voz y alaba al Señor, que Él te llevará de bendición en bendición. Levanta hoy la voz y alaba al Señor, que los que no se rinden verán la gloria del Señor. Levanta hoy la voz y alaba al Señor, que los que no se rinden verán la gloria del Señor, que los que no se rinden verán la gloria del Señor. Levanta hoy la voz y alaba al Señor, que los que no se rinden verán la gloria del Señor. Desde el cielo bajarán bendiciones para ti, con fe levanta tus manos y verás el Espíritu venir. Desde el cielo bajarán bendiciones para ti, con fe levanta tus manos y verás el Espíritu venir. Levanta hoy la voz y alaba al Señor, que los que no se rinden verán la gloria del Señor. Levanta hoy la voz y alaba al Señor, que los que no se rinden verán la gloria del Señor. Levanta hoy la voz y alaba al Señor, que los que no se rinden verán la gloria del Señor. Levanta hoy la voz y alaba al Señor, que los que no se rinden verán la gloria del Señor. Levanta hoy la voz y alaba al Señor, que los que no se rinden verán la gloria del Señor. Levanta hoy la voz y alaba al Señor.